Muchacha en Flor Casi nada es, ahora, estar contigo. Pero al paso del tiempo, cuando hayas crecido, para alguien será eso lo supremo, estar contigo. Esos brazos ahora molestos, algún día serán los de tu amante, promesa de una patria y un futuro que ahora no sabes. Y quien hoy no se atreve al gran abrazo, dejándolo todo irá, rumbo a ti, cautivado, y su aliento será el de tu pecho, aire de mayo. ¡Gracias por ver el video!